¿Cómo andamos en política? Estos tiempos, amigas, amigos, tan asiagos que estamos viviendo y que nos bombardean a cada instante con que yo soy el mejor, aquella no sirve, este tampoco, aquí el bueno o la buena soy yo. ¿Por qué? Porque yo sí trabajo, porque yo sí cumplo, etc., etc., etc. Pues las campañas políticas para la presidencia de la República a todo lo que dan. Los partidos políticos, en especial los dos bloques que se pueden observar, tanto las famosas corcholatas de Morena como los famosos aspirantes del Frente Unido por México, pretenden, pretenden disfrazar lo que ya para todos nosotros es palpable. Andan en plena campaña, hombre, en plena campaña, anticipándose a los tiempos electorales. Desde luego, al fin políticos, mañosos, mañosos para disfrazar, que andan en plena campaña. Hoy, hoy, precisamente, me llama la atención de que el ex canciller, Marcelo Ebrard, temprano, formula una acusación en contra de la señora Claudia Schussman, su compañera de partido. Una acusación en la cual el ex canciller, Marcelo Ebrard, acusa, acusa que Claudia Schussman, en su desenfrenada carrera, por ser la candidata de Morena a la presidencia de la República, está utilizando una vieja práctica. Una práctica que, a decir del propio ex canciller, es propia de los antiguos gobiernos. El acarreo, el acarreo de gente a los eventos públicos en los que se presenta la señora Claudia Schussman. Y la acusa, así, acremente, de que en todos los eventos en que la señora se presenta para promocionar pues su imagen, que lleva y ordena que le lleven un gran número de acarreados. Y el ex canciller, Marcelo Ebrard, ha sin llamado a su dirigente nacional de Morena, al señor Mario Delgado, para que pues le dite a la señora este tipo de prácticas. Pues, hombre, ya la campanada está 15 a las 12, ya van a terminar con esa campaña y hasta ahorita se está dando cuenta don Marcelo de esa práctica nociva de los acarreados. La semana pasada, otra de las corcholatas, pues, también acusando la misma situación pero no nada más a la señora Claudia Schussman, sino a todas, a todas las corcholatas, el señor Ricardo Monreal. Él acusa que, pues, los demás aspirantes de Morena están incurriendo en esa práctica, en hacer que les lleven a sus eventos públicos un buen número de acarreados. bueno, pero, pues, si las cosas fueran como dicen, que traen mucha popularidad, que, pues, son el non plus ultra de la política, pues, ¿qué necesidad hay de que lleven acarreados? Pienso que ninguna, ninguna. Sin embargo, ahí están las acusaciones que realizan tanto Ricardo Monreal como Marcelo Ebrard, acusando que las demás corcholatas están realizando este tipo de prácticas. llevar un buen número de acarreados a sus eventos en que se presentan. Pues, creo que en esta viña del señor, amigas, amigos, con tal de obtener el hueso, pues, ahora sí que es dable, es dable que se manejen este tipo de prácticas. Hay que recordarlo, hay que recordarlo y es necesario decirlo. Estas prácticas eran muy comunes entre la gente del PRI y del PAN, pero también hay que recordar que en Morena el Movimiento de Regeneración Nacional está conformado por PRIistas, por PANistas, por PERDistas y ahora hasta por Verdeecologistas. Pues, ¿qué nos extraña? ¿qué nos admira? Pues, están ejercitando las mismas prácticas en las cuales son maestros. Aquí lo que no es dable es que nos quieran dar así, a tolito con el dedo. Por cierto, un delicioso cafecito. Mmm. Y como ya me entoné con la platiquita, pues que no falte el consabido cigarro. Yo nomás me la curo, hombre. Estaba viendo por ahí en algunas publicaciones que se han subido a los muros electrónicos del grupo periodístico suroeste de Guanajuato, como especialmente como especialmente los muros falsos pagados por Morena se desgañitan, ofenden, insultan, muy fieles a la costumbre que siempre ha observado este partido político de no ser un partido conciliador, sino ser un partido de golpeteo. Y me estaba fijando qué necesidad hay de que estén golpeando, caray. Con eso lo único que hacen es revitalizar al contrario. Acuérdense, perdónenme la expresión, estimado auditorio, pero hay que decirlo, los chingadasos fortalecen. Y mientras más, más están golpeteando, más fortalecen a quien golpetean. Hasta en eso tiene errores la mal llamada Cuarta Transformación. Y veanlo, hoy ahí está la prueba, dos de las cartas suertes, el ex canciller Marcelo Ebrard y el señor Ricardo Monreal quejándose, doliéndose, lamentándose de que la otra concholata, la única mujer, la señora Claudia Schussmann, pues está ejercitando la práctica de llevar acarreados a sus eventos públicos. Monreal va más allá, dice que también las otras concholatas, pues, ahora sí que el que con Lobos se junta a aullar se enseña. Pues, vamos a esperar, vamos a esperar y todo este tejemaneje de, pues, vuelvo a reiterarlo de estas auténticas campañas políticas, está en todo su apogeo. Por todos lados vemos tremendos espectaculares, pinta de bardas, que generan un buen montón de dinero, un buen montón de dinero. Dineros que, pues, sabrá Dios de dónde están saliendo, pero, pues, ahí están. Y esa, esa es una realidad que no me van a poder negar, ni me van a poder refutar. por el lado de los del Frente Amplio por México, pues, la situación también es la misma, hombre, ¿pa' qué le jugamos al vivo? Vuelvo a reiterarlo, son políticos y todos vienen de una misma raíz. Eso de decir que la Cuarta Transformación es un movimiento nuevo, es un movimiento pogresista, puras mentiras, pura labia, vuelvo a repetirlo, la gente importante, la gente que dirige y que manipula a Morena, son expriistas, son expanistas, experredistas, entonces, ¿dónde está la novedad, hombre? Eso, eso es lo que fastidia, que nos quieran ver al pueblo de México, pues, todavía como unos puntos, cuando en realidad no lo somos, que cuando nos mueve como a los políticos el interés por una moneda, pues, amigas, amigos, vamos a votar por el que dé más, desgraciadamente, esa es la opinión, esa es inclusive la idiosicracia del pueblo de México, aunque luego nos estemos lamentando, pero vuelvo a repetirlo, al fin políticos, pues, todos son lo mismo, hombre, para qué nos la quebramos, amigas, amigos, tengan ustedes una estupenda noche, y, pues, vamos a ver, vamos a seguirnosla curando, con toda esta borra de gente, que, se dicen angelitos, cuando son unos auténticos chamucos, tengan ustedes una excelente noche. ching.